Comenzamos en la Comuna 2, donde quizá a usted también le ha pasado, cuando se moviliza por ese sector y árboles como estos obstaculizan la visibilidad del semáforo que está ubicado sobre la carrera 17 esquina, pasajera de una motocicleta, así explica lo que allí sucede. Uno no sabe si el semáforo está en rojo o en verde, no se ve absolutamente nada por los árboles, no dejan ver, tiene que uno llegar acá hasta el semáforo encima para saber. Pasamos a la calle 37 por toda la vía principal del barrio El Paraíso en la Comuna 7, está invadida de basuras, en fotografías enviadas al reportero ciudadano se ven los residuos como madera, puertas y hasta baldosas que son arrocadas por los inescrupulosos, desconocen a quien le compete recolectar estos desechos que generan un mal aspecto en la zona. Y de basuras también se sienten invadidos los vecinos del barrio Yarima en la Comuna 4. Los sumideros de aguas están literalmente tapados de hojas, según nos escriben al WhatsApp. A esta problemática se suma la falta de barrido del sector por parte de Reviva. Terminamos la sección de hoy con la imprudencia que no puede faltar, esta vez por cuenta de un rufino nada más y nada menos que en plena vía que de Barranca Bermeja conduce al corregimiento del centro, con una gigantesca estructura que es transportada en una motocicleta y sostenida por el pasajero de la misma, que en caso de una maniobra no tiene de dónde sujetarse. Hasta aquí reportero ciudadano de Enlace Noticias, sus denuncias, quejas y problemáticas las puede hacer llegar a nuestro WhatsApp 322-305-2920. ¡Gracias!